Hola amigos de Español Real, soy Martín bienvenidos a este nuevo vídeo con una nueva expresión en español. ¿Por qué los hispanohablantes decimos en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué quiere decir en un abrir y cerrar de ojos? Ya te lo explico, quédate conmigo. En primer lugar el verbo abrir se refiere simplemente a descubrir algo o a desvelar algo como por ejemplo abrir la caja, abrir la puerta o abrir una botella, en segundo lugar la palabra cerrar es simplemente un verbo que es lo contrario de abrir por ejemplo decimos cerrar la puerta así que abrir y cerrar son opuestos. Por último tenemos la palabra ojos que se refiere simplemente a esta parte de nuestro cuerpo, el ojo es lo que tenemos las personas y muchos animales para poder ver, observar y los seres humanos tenemos dos ojos. Ahora el sentido exacto de esta expresión en un abrir y cerrar de ojos se refiere a eso, a abrir y cerrar los ojos literalmente este, esta expresión se refiere al parpadeo, el parpadeo es esta acción que realizamos las personas de abrir y cerrar los ojos muy rápidamente así que en un abrir y cerrar de ojos se refiere a eso, a parpadear. Ahora como podrán notar el parpadeo es una acción muy rápida que sucede en una fracción de segundo y justamente este es el sentido de la expresión idiomática en un abrir y cerrar de ojos quiere simplemente decir algún hecho o un acontecimiento que pasa muy rápidamente que es es muy veloz. Por lo tanto en un abrir y cerrar de ojos los hispanohablantes empleamos esta expresión para referirnos a un hecho que tiene una duración muy corta. Por ejemplo puedo decir José se comió la paella en un abrir y cerrar de ojos. Pues en ese caso quiere decir que José se terminó el plato de paella muy rápidamente de manera veloz. Otro ejemplo podemos decir Ana terminó el examen en un abrir y cerrar de ojos quiere decir que Ana en la escuela por ejemplo terminó terminó de responder todas las preguntas muy rápidamente. Así que amigos espero que les haya quedado claro la explicación de esta expresión. Es una expresión que es muy aceptada por todos los hispanohablantes en el mundo. Es bastante empleada y forma parte del lenguaje corriente. Es parte de la vida cotidiana. Así que no tengan miedo si le escuchan ya saben qué significa. Se refiere simplemente a algo que tiene una corta duración. Bueno espero que les haya gustado el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Por favor dale me gusta debajo y suscríbete al canal en YouTube. Comparte este video si te gustó y nos vemos en un próximo video en español real. Saludos Ñ